Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas noches. Buenos días, comenzamos el tiempo de tertulia, tiempo del braserillo en este martes, 12 ya de julio de 2016. Un martes en el que vamos, como siempre, a analizar algunos de los temas más destacados a lo largo de esta semana. Una semana que ha incluido viaje de presidente de los Estados Unidos, un viaje relámpago de aproximadamente 21 horas que tuvo aquí en España Barack Obama y el primer presidente norteamericano que nos visitaba después de 15 años. El presidente estuvo, como no podía ser de otra manera, con el rey Felipe VI, posteriormente también se reunió con el presidente del gobierno en funciones y mantuvo un pequeño encuentro con el resto de líderes políticos. Después se trasladó hasta la base americana en Rota, donde allí mantuvo un encuentro con los militares y posteriormente se fue a Estados Unidos. ¿Por qué? Pues por los sucesos que están teniendo lugar y que han tenido lugar sobre todo en su país debido a esos brotes de racismo y también a ese asesinato de manos de un francotirador de cinco policías. Todo ello ha hecho que el presidente Obama, que pensaba estar más tiempo en España, al final decidiera adelantar ese viaje, esa vuelta a su país. Pero también ha habido un comité federal del Partido Socialista, un comité federal en el que se iba a hablar, entre otras cosas, de la postura del partido frente a un posible acuerdo, un posible pacto o el apoyo o no apoyo al presidente Mariano Rajoy para que pueda ser embestido nuevamente presidente. De ahí vamos a hablar también un poquito sobre los posibles acuerdos, lo que está sucediendo o ha pasado en las últimas semanas. Aunque esto ya lo decía a modo de broma o de introducción antes de empezar el programa, va a tener que ser Iker Jiménez el que resuelva este misterio porque no sabemos si realmente va a haber algún pacto o vamos a conseguir tener presidente del gobierno antes de unas terceras elecciones. Y también vamos a hablar en clave regional de una comisión de investigación que ha empezado a funcionar en las Cortes de Castilla-La Mancha y que va a intentar esclarecer lo que ha sucedido en el incendio, como ustedes saben, de ese cementerio de neumáticos en Seseña, que va a existir esa comisión y esperemos que de ahí podamos sacar las conclusiones de lo que ha sucedido en todos estos años, desde que empezó a funcionar ese depósito ilegal hasta el grave suceso que tuvo lugar final como el incendio. Y también lo que va a pasar con la recogida, por supuesto, de esos residuos. Para hablar de todo ello, y ya sin más demora, presentamos a Antonio González Jerez, director de ABC Castilla-La Mancha. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. A David Gómez, del Partido Socialista. Buenas noches, Chema. María Díaz, de Unidos Podemos. Buenas noches, Chema. ¿Qué tal? Gracias. Carmen Ríos Lobos, del Partido Popular. Buenas noches. Y Javier Semprún, periodista. Bienvenido al Braserillo. Buenas noches. Buenas noches. Encantado de estar aquí. Bien, pues vamos a empezar con la visita a Obama y vamos a conocer primero, si os parece, la opinión de los dos periodistas que tenemos aquí. Visita de Barack Obama. Primera, un presidente de Estados Unidos en 15 años. Breve. A veces lo bueno si breve, dos veces bueno. No sé cuál es vuestra valoración. Antonio, rompe el hielo. Bueno, iba a ser una visita histórica, lo ha sido, pero ha sido una visita de emergencia, ¿no? Por las circunstancias. Yo creo que además ese hecho, incluso desde mi punto de vista, da más valor todavía a la visita. Posiblemente, en otras circunstancias, incluso Obama hubiera suspendido el venir a España lo suficientemente grave, pero él quiso mantener esa visita como un gesto de apoyo a nuestro país. Yo creo también, más que de apoyo, seguramente destacar la importancia que un país como España tiene para Estados Unidos. Yo creo que ambos países son comunes en la defensa de la democracia y de la libertad de mercado, como dos cuestiones fundamentales. Y yo creo que en este sentido, Obama hizo ese esfuerzo de venir a España, aunque fue muy fugaz su visita, pero yo creo que es muy importante. Los pocos mensajes que dejó me parece que son suficientemente relevantes de esta unión y de esta relación importante entre dos países. Yo creo que en el mundo actual en el que vivimos, nuestro país tiene unas relaciones con Estados Unidos dentro de la normalidad y son importantes. Habría que ver si otros no están de acuerdo con esa relación con Estados Unidos, con quién estarían de acuerdo. Me parece que eso también habría que destacarlo. Pero yo sacaré una conclusión muy positiva de esta visita. La lástima es que, lógicamente, estuviera empañada por esa urgencia, por el regreso rápido de Obama a su país. Carlos, Javier. Yo destaco primero de dónde viene, porque a mí me llama mucho la atención que venga de una reunión de la OTAN en Varsovia. ¿Cómo ha cambiado la tortilla que en la sede del Pacto de Varsovia lo que haya es una reunión de la OTAN donde se decida, además, el despliegue de más tropas americanas, británicas, para defendernos de la potencial amenaza que vuelve a venir otra vez desde Moscú? Y creo que el viaje, efectivamente, lo normal es que lo hubiera suspendido, porque los sucesos son suficientemente graves en Estados Unidos como para haberse ahorrado lo que ha sido un compendio de actos sociales, en los que yo creo que lo más importante era pulsar en una España que no tiene muy claro por dónde van a ir los tiros cómo está la situación con respecto a Rota, qué intenciones hay con respecto a los acuerdos militares con Estados Unidos y a nuestro grado de implicación, y en qué medida un cambio de gobierno, unas nuevas elecciones, una salida extraña que pudiera aparecer pudiera afectar a esa estabilidad fundamental para la OTAN, que es la presencia de sus bases en Rota. Bien, vamos a saber qué opinan los representantes de los partidos políticos. David Gómez, Partido Socialista. Yo creo que lo primero hay que lamentar que la visita, no es que dijéramos que iba a ser una visita muy larga, porque era una visita de un par de días, donde iba a Sevilla, luego visitaba a Madrid, y luego terminaba en la base de Rota, pero yo creo que lo primero que hay que hacer es lamentar que esa visita haya sido especialmente mucho más breve por esos asesinatos que se han producido, fruto de esa tensión racial que se produce en Estados Unidos, que siempre se le ha considerado un crisol de razas, y que en la moderna sociedad americana más parece una ensalada, que es el crisol de razas que se hablaba, y donde tiene una serie de conflictos latentes que no acaban de resolverse. Como decíamos, hay que lamentar la muerte de esos ciudadanos a manos de la policía estadounidense, y sobre todo la muerte de esos cinco agentes de policía asesinados por unos locos. Y como decía, era una visita casi de cortesía, fruto de las buenas relaciones con el jefe del Estado, con Felipe VI, Obama se comprometió a venir antes de terminar su mandato, hay que tener en cuenta que Obama es un presidente saliente, que hay elecciones en Estados Unidos, y que dentro de poco, pues tendremos, pues, es de desear que tengamos una nueva presidenta de los Estados Unidos de América. Y fruto de ese compromiso, en ese contexto, se ha producido la visita de Obama, y también hay que poner de manifiesto la pérdida de peso que ha tenido España durante estos años de gobierno de Mariano Rajoy en la materia de política exterior, algo clave para cualquier Estado, pero que durante estos cuatro años hemos perdido mucho peso a nivel internacional, no solo en toma de decisiones en la Unión Europea, sino también en lo que es toda Hispanoamérica y en otras partes del mundo. Hay que recordar que éramos líderes en cooperación al desarrollo, en cooperación internacional, y ese papel de liderazgo que tenía España lo hemos perdido. Y bueno, Obama ha venido prácticamente a visitar la base militar de Rota, donde hay que tener en cuenta que hay dos acorazados que forman parte de ese escudo antimisiles, y que eso para el gobierno de los Estados Unidos de América tiene mucho valor. Carmen. Bueno, pues yo creo que la visita de Obama a España ha sido un auténtico éxito. Es verdad que ha habido que recortarla en casi 24 horas por la situación política que se estaba viviendo y racial en Dallas, pero yo creo que los objetivos prioritarios de carácter político y lo que interesaba a nuestro país se ha cubierto al 100%. Quiero decir, que se han suspendido fundamentalmente las actividades lúdicas y recreativas, porque realmente no tenía mucho sentido que con la situación que se estaba viviendo allí, los americanos vieran que su presidente estaba de juerga flamenca en Sevilla. Le hubiera encantado a los sevillanos haber disfrutado de Obama y viceversa, pero no ha sido posible. Yo creo que tuvo una reunión muy importante con el presidente del gobierno y en las declaraciones dejó muy claro tres o cuatro cosas que a mí me parecen que hay que resaltar. La primera es que felicitó a todos los españoles y al gobierno de España por los magníficos resultados económicos que se han tenido. En segundo lugar, dejó claro que Estados Unidos y España son dos países amigos, que independientemente de quien gobierne esas relaciones tienen que mantenerse porque son relaciones de apoyo mutuo y fundamentalmente que benefician en cuanto a defensa a nuestro país, a España. Las bases que están en España lógicamente nos defienden. Y luego también dejó muy claro que la relación de Estados Unidos con España es una relación que tiene que perseverar en el tiempo y dijo algo que a mí me gustó mucho en su discurso, tanto en la rueda de prensa con el presidente como luego en Rota, en el discurso que hizo ante los primeros militares, que él quiere una España unida y fuerte. Es decir, que estaba mandando un mensajito subliminal a los independentistas catalanes y a aquellos que quieren romper España. Yo creo que eso es de interés. Y luego, aunque David ha hecho dos comentarios que yo tengo lógicamente que decir que no estoy de acuerdo con ellos, él ha dicho que España ha perdido poder en el mundo desde el punto de vista de política exterior. Es justo todo lo contrario. Si todos sabemos, como andaba Zapatero mendigando por las esquinas y por los pasillos una foto en la ONU con el presidente de Estados Unidos y luego hizo lo que hizo con aquella foto con sus hijas en Estados Unidos cuando coincidió en un acto, en fin, que intentaron luego quitar aquella foto porque era una foto con las niñas vestidas de una forma muy extraña. Pero lo que está claro es que esta visita ha sido un éxito. Esta visita beneficia a nuestro país y hace a nuestro país visible en Estados Unidos, que estoy convencida que junto con la visita de Michelle Obama y sus hijas, pues va a hacer que probablemente muchos turistas norteamericanos que de repente ven que sus presidentes y su presidente están en España, vienen a España este año o el año que viene. Bien, conocemos la primera valoración también de María Díaz de Unidos Podemos. Bueno, está claro que fue un encuentro cordial, yo no sé si histórico o un éxito, como señala Carmen en Río Logos, yo no sé si se puede llamar de éxito porque creo que Carmen ha obviado otras cosas que también señaló el presidente Obama y que me parecen importantes. Yo creo que, por no repetir también lo que han dicho los compañeros, sí que hay un elemento diferenciador respecto a otras posibles visitas. Y es que en este caso no conozco exactamente la agenda, si se obviaron actividades más lúdicas o más culturales, pero lo que está claro es que sí que hizo un esfuerzo por encontrarse con todos los líderes políticos de las diferentes formaciones. Y eso sí que me parece un elemento diferenciador respecto a otras visitas, porque además viene a significar que de alguna manera Obama reconoce que el panorama político ha cambiado, que han entrado en juego nuevos actores en el panorama político y que por lo tanto es importante encontrarse con el Partido Socialista, con Ciudadanos y con Podemos. A mí eso me parece importante. Nosotros dijimos ya que nos hubiera gustado también que fuera más tiempo para poder profundizar en algunos temas, en este caso con Obama y que estamos seguros de que hubiera estado abierto a escuchar propuestas y a escuchar nuestra posición respecto a algunos temas. Bueno, simplemente decir que lo que ha obviado en este caso Carmen y que me parece muy importante y que también señaló el presidente de los Estados Unidos, esa lectura de económicamente vais muy bien, yo os felicito, pero también señaló que la desigualdad en España es preocupante, muy preocupante. Somos el segundo país de la OCDE... Pero es verdad que habló de empleo, no de la desigualdad. Habló de la desigualdad. También, me interrumpas. La desigualdad en este país no puede continuar y que somos el segundo país de la OCDE que más ha crecido en desigualdad. Nosotros estamos de acuerdo en las políticas económicas expansivas que ha llevado a cabo la administración de Obama y creo que en este caso el Partido Popular no puede decir lo mismo porque no ha sido la línea en materia económica que ha llevado. Bien, tiempo para hablar, debatir, añadir algo sobre este tema. Quería comentar, bueno, todos sabemos que ese papel que siempre prácticamente tiene Estados Unidos como gendarme del mundo, en unos momentos más acusados que en otros, y es cierto lo que decía Javier, que Obama venía de un sitio determinado. Hay que tener en cuenta que, según dicen los expertos, el Mediterráneo va a tener una importancia capital desde el punto de vista geoestratégico próximamente. Ahí está la base de derrota, que lógicamente está situada en un punto muy preciso y estratégico para el Mediterráneo, efectivamente porque los movimientos desde Rusia así lo hacen ver. Y de esta forma, pues lógicamente es un mensaje explícito de que, bueno, aquí estamos nosotros también y tenemos los elementos que tenemos. Eso desde el punto de vista externo. Desde el punto de vista interno yo creo que también Estados Unidos siempre quiere tener relaciones con países con cierto fuste, es decir, compactos internamente y en ese sentido, pues lógicamente España, que no es un país de los pequeños, digamos, pues lógicamente el interés de Estados Unidos es que sea lo más compacto posible. De hecho, incidió en ese mensaje de la fiabilidad en el gobierno que se conforme. María decía que visitó al resto de líderes, claro, pero es que la coyuntura de España no es una coyuntura normal y eso lo sabe en todo el mundo, lo sabemos nosotros sobre todo, pero lo sabe también en todo el mundo que estamos en una fase de interinidad ya bastante preocupante, ¿no? Y lógicamente, pues aparte de entrevistarse con el presidente de funciones, era obligado estar con el resto de líderes de otros partidos, ¿no? En ese sentido me parece que el mensaje de Obama fue en este ámbito bastante claro. Queremos siempre tener aliados que tengan una fiabilidad, una fortaleza interna, tanto desde el punto de vista de los nacionalismos, como decía Carmen, como en sí mismo un gobierno que dé confianza. Yo creo que en ese sentido me parece que el mensaje fue diáfano. Para empezar, que el Mediterráneo es estratégicamente importante desde la época de los romanos y nunca ha dejado de serlo. Yo creo que todas estas cosas entre Estados Unidos y España, Estados Unidos y la OTAN, no se resuelven ni en una conversación entre los presidentes que llevan la agenda absolutamente hablada, ni siquiera en una jornada de trabajo. Sí tiene un valor simbólico, sobre todo de deuda, ¿no? No, es decir, ocho años de presidencia de Obama nunca había venido a España. En los cuatro años de Zapatero, ni prácticamente la legislatura, vamos, en los cuatro años de Mariano Rajoy, porque estamos fuera de legislatura, y tenía esa deuda pendiente con un país que está en el primer frente de batalla en la lucha de inteligencia contra el yihadismo. Es decir, y es un modo de reforzar esos lazos y sobre todo de traer un mensaje en momentos de incertidumbre política y marcharse con cierta tranquilidad. Yo no creo que... Yo estos viajes les doy la importancia que tienen, ¿no? Que es simbólica, diplomática y poco más, de dar normalidad a relaciones y luego reunirse con todos los... Siempre los presidentes que vienen suelen tener un hueco para reunirse con el líder de la oposición. Ahora son cuatro políticos importantes y sí se escenifica, pues que España ya no es... De momento no es una cuestión de dos partidos, sino de cuatro, tampoco se sabe por cuánto tiempo. Yo creo que la visita de Obama también hay que ponerla en... Hay que ponerla también en referencia a la entrevista que concede el diario El País este fin de semana, donde el propio Obama pone de manifiesto que las políticas... Mientras que él ha llevado una serie de políticas económicas en Estados Unidos, donde se ha tratado de incentivar la demanda, donde se ha fomentado la construcción de infraestructuras, las energías renovables, en Europa se ha seguido más el camino del austericidio. Y en ese sentido, Obama menciona en la propia entrevista que la globalización no ha llegado por igual a todo el mundo, que los beneficios de la globalización no llegan por igual a todo el mundo en la sociedad española, que eso ha generado mucha frustración y que mientras en Estados Unidos han conseguido contener una tasa de paro que no habían conocido nunca, igual que han conseguido contener el déficit público, por el contrario, en España durante estos años se ha mantenido una tasa de paro a nivel nacional por encima del 20% y un déficit por encima del 5,1%. Si bien reconoce el crecimiento de la economía española, sí que hace referencia a que ese crecimiento lo que ha provocado es una enorme desigualdad que no ha llegado a todo el mundo y que hay gente en una situación que lo está pasando muy mal y, por supuesto, se desliga de esas políticas de austericidio, de contracción del gasto que se ha seguido durante estos años a nivel de la Unión Europea y a nivel de España y ha optado por hablar y por fomentar unas políticas que son todo lo contrario a lo que se ha hecho aquí y que, como decimos en Estados Unidos, han dado unos resultados que ahí están. Bueno, yo creo que, aparte de reunirse con el presidente del gobierno, con los líderes de la oposición, se reunió también con el jefe del Estado. Fue con el primero que se reunió la primera noche, que yo creo que fue una reunión también muy importante desde el punto de vista de escenificación. Lo mismo que Michelle Obama se había reunido con la reina y con sus hijas. Y, además de esto, yo creo que la intervención suya, que yo la seguí en directo en la base de Rota, pues demostró que es un hombre, aparte de simpático, entrañable, muy cercano con su ejército, con sus militares y tal, yo creo que es una persona encantadora. Y tuvo oportunidad también para hablar con la vicepresidenta del gobierno, que le recibió, habló con el ministro de Asuntos Exteriores, que le acompañó, y habló también con el ministro de Defensa, que le despidió en la base de Rota. Es decir, que yo creo que los contactos fueron bastante importantes para un tiempo tan escaso que no llegó casi a las 24 horas. Yo te decía antes, María, que no habló él en su rueda de prensa, no en la entrevista que le hicieran luego en el país de las políticas expansivas en el caso de que la desigualdad en España había crecido. Él lo que dijo es que le gustaría que mejoráramos los datos de paro, que es lo que realmente a él le preocupó. Y, desde luego, nosotros también en eso compartimos ese criterio. Nosotros queremos que el dato de paro mejore, pero le quiero recordar a David que nosotros recibimos una herencia de Zapatero, de esos casi 6 millones de parados, tenemos menos de 4. Es decir, que hemos conseguido frenarlo y crear empleo, cosa que parecía muy difícil, en unas condiciones muy lamentables. Es decir, él ha dicho que el pueblo español lo ha hecho muy bien desde el punto de vista económico y también el gobierno, pero ha puesto sobre la mesa el tema del pueblo español. No solamente se lo ha atribuido al gobierno, sino a todos los españoles que hemos hecho un esfuerzo, cada uno donde ha podido. Y yo creo que eso es muy importante. Y luego, oye, la mejor en cuanto a desigualdades y demás, oye, la sanidad española está a años luz en la americana, por ponerte un ejemplo. Las coberturas sociales están a años luz en España, en el resto. Es que hay partidos políticos, como por ejemplo Podemos y algún otro de izquierda, que se pasan el día hablando mal de España, cuando realmente España tendrá muchos defectos. Y en este momento es verdad que en el paro tenemos que resolverlo. Pero hay que reconocer también que es un país con grandes infraestructuras, con un nivel de turismo y de hostelería enorme, tenemos unas magníficas empresas, tenemos un conjunto de bancos muy importantes que son de los primeros de Europa y tenemos unas infraestructuras que son, vamos, la sanidad, la educación, los servicios sociales, las pensiones, hay una serie de temas que en España somos punteros en Europa y desde luego en el mundo y en algunos casos como la sanidad, ojalá tuvieran la sanidad pública que tiene España, Estados Unidos, no la tienen. No, 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 estamos mejorando, porque la encontramos en tierra y la hemos mejorado. Claro, pero el problema es que efectivamente americanos se manifestaban a la visita de Obama, queremos una sanidad como la española y los españoles también creemos que nuestra sanidad se mantenga como ha sido hasta un servicio público, no con privatizar ni un sistema de pensión. Hemos mantenido en estos cuatro años porque la hemos pagado y hemos pagado todas las deudas que nos dejaron y hemos conseguido generar empleo para incrementar la pasta de la seguridad social y para poder mantener las pensiones que están también en este momento, en fin, toda la gente se está poniendo pegas al respecto. María. No sé por dónde empezar, son muchas cosas. Lo primero de todo creo, Carmen, y no quiero que esto se convierta en un debate entre tú y yo, pero creo que confundes el propio concepto de desigualdad. La desigualdad no tiene que ver con que si tenemos un sistema sanitario mejor o un sistema educativo mejor, tiene que ver con que cada vez el poder adquisitivo, el dinero, está en menos manos, y para que nos entendamos o para que nos entiendan los que nos están viendo, cada vez hay más ricos, el dinero está más concentrado en un sitio y el resto de la población cada vez es más pobre. Es curioso... Un dato, un dato, lo dejes en su teoría vuestra, pero luego nos preguntamos, a ver, dame un dato. No, no, si no te los doy yo, porque además es lo que te iba a contestar. Esto no lo dice Podemos, esto lo dice la OCDE, esto lo dice Cáritas, esto lo dice la Red Europea contra las exclusiones... Sí, Carmen, sí. No, te voy a dar el dato yo para que sepas cuántos ricos más hay y cuántas clases medias más hay. No te he interrumpido en ningún momento, Carmen. Yo vuelvo a decirte, los datos están ahí, los datos los puede consultar la población, pero creo que a la gente no le interesan los números, les interesan las caras y les interesan las personas. Y yo te digo que los informes internacionales, que no son los que hace Podemos, que digo yo que Cáritas no es susceptible de ser muy de Podemos ni muy radicales, lo han dicho en varias ocasiones y señalan los datos. Y todos los informes que salen año tras año hablan de esa desigualdad. Y luego, hombre, por favor, Carmen, que digáis que habéis salvado el sistema sanitario, pero si habéis retirado la tarjeta, la tarjeta sanitaria a un montón de colectivos, a un montón de gente, igual está muy bien que se lo digas eso a la Marea Verde y todas las manifestaciones que ha habido por los recortes en nuestra sanidad. Carmen, no te he interrumpido, por favor, no te he interrumpido. Nuestro sistema sanitario está como está. Y vuelvo a decir, vosotros sois los que habéis retirado la tarjeta sanitaria a inmigrantes y no solo a inmigrantes, sois los que habéis hecho los mayores recortes en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales, en la dependencia. Entonces, bueno, claro, claro que el señor Obama ha dado pasos para que el sistema sanitario en Estados Unidos se pueda parecer al de España, eso está claro. Pero creo que estáis intentando equivocar a la gente diciendo que vosotros habéis salvado el sistema sanitario. Es una broma, hombre, es una broma. Nos vamos a publicidad, después de escuchar a María Díaz, después de la publicidad volvemos, rematamos este tema, a ver si queréis podemos hablar un poco de los sucesos que están sucediendo en Estados Unidos y cambiamos ya de asunto, si os parece. Volvemos dentro de unos instantes, no se vayan, hasta ahora.